Ella se menea, ella donde sea, no le importa nada, muevelo como quieras Ella quiere ver como lo mueve otra vez, subele volumen, fucking bass Ella prende fuego, dale, 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 mueve ese booty Ella se menea, ella donde sea, no le importa nada, muevelo como quieras Ella quiere ver como lo mueve otra vez, subele volumen, fucking bass Fucking bass, fucking bass Métele pa'rriba, métele pa'bajo, baila, mete espacio Siente este bajo, come la bocina, báilame este track, báilame este track Métele pa'rriba, métele pa'bajo, báilame despacio Siente este bajo, come la bocina, báilame este track Báilame este track Báilame este track Báilame la cintura si tú quieres bailar Báilame la cintura si tú quieres bailar Ponte lo que quieras y vente para acá Fuma lo que quieras y te pongo este track Toma, 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 toma Bebe lo que quieras, eres tan travesa Nadie se compara, el baile y tu belleza Esta noche larga, pierde la cabeza Toma, 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 toma Bebe lo que quieras, eres tan travesa Nadie se compara, el baile y tu belleza Esta noche larga, pierde la cabeza El padre con el Héctor, sobre él grita el mentor Haciendo que lo mueva esa chica Sé que le hablan mal de mí Pero nada que ver con lo que se le platica Y yo ya ni sé Lo que esa gente dice Yo solo lo hice Y ahora escucha el ritmo en el que nos montamos Es fácil porque los flows que no manejas Acá los manejamos Y con el bajo abajo los dejamos Y unos me quieren ver mal Pero yo soy bien eso En cualquier instrumental Saben que me voy y rezo Suplo criminal y de muy alto precio Le estoy dando al fucking date Mírame, le meto como a todo Boss, llámame el boss Dime quién puede frenar a estos dos Dime quién puede frenar a estos dos Dime quién puede frenar a estos dos Mírame, le meto como a todo 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 Mírame, le meto como a todo